Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Si es que precisamente nos encontramos a las afueras de la USO, quienes están los trabajadores aquí realizando alguna protesta con referencia a que no hubo acuerdos con las directivas de esta institución. Vamos a escuchar a Adriano Contreras, quien es el representante de la Sintra ONG de acá de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes Adriano y bueno, cuéntanos acerca de la situación que están, ¿por qué están protestando en el día de hoy? Bueno, hoy los trabajadores al interior de la Unión Sindical Obrera a nivel nacional hemos decidido hacer una asamblea nacional de trabajadores, esto en desacuerdo a lo que ha venido tratando el abuso y también ayudándonos para que toda la base esté enterada de lo que sucedió el día 14 de febrero que terminó con el acta de una no firma de la convención colectiva, no hubo acuerdo ese día y nos citamos para una prórroga el día 22 de febrero. Allí la USO propone que tratemos tres puntos, la comisión negociadora y los trabajadores a nivel nacional le estamos diciendo y le estamos solicitando al abuso que no estamos de acuerdo en que se traten solamente tres puntos, que el pliego debe ser integral y que el abuso por respeto y con respeto a sus trabajadores y al sindicato que nos representa debe ofertar sobre todo los puntos y demás en los puntos que son nuevos, algunos puntos. Hablemos sobre esos puntos específicos, ¿cuáles son las que han tocado en mesa y cuáles son las que ustedes piden? Hemos llegado a unos acercamientos, más no la firma total, ha habido un balance entre uno y otro, pero no se ha firmado como tal una convención colectiva, tenemos puntos álgidos como lo es el aumento salarial, la USO nos propone un aumento del IPC más uno o dos puntos por encima, nosotros estamos pidiendo 17% de aumento salarial y que no queremos estar por debajo de lo que ofreció el gobierno nacional que es un 10.07. Nosotros los trabajadores de la Unión Sindical Obrera queremos aclarar que nosotros no tenemos salarios petroleros, nosotros tenemos salarios legales como cualquier otro colombiano que trabaje en una empresa que no desarrolla actividades de extracción petrolera. ¿Hasta qué día van a estar acá? ¿Hasta cuándo van a estar en ese set? Esta Asamblea General la hemos determinado que será en un proceso indefinido, si la USO en el transcurrir del día nos llama a decirnos que va a negociar el pliego integral y que va a ofertar sobre los otros puntos, nosotros estamos dispuestos a levantar la tarea, pero también estamos dispuestos a apoyar a nuestro sindicato y a la mesa negociadora para que haya la firma de un buen acuerdo, para que la USO oferte sobre todos los artículos del pliego de peticiones y para que el día 22 haya una firma de una convención colectiva consensuada entre las dos partes, entre la Unión Sindical Obrera y entre el sindicato de los trabajadores. Esto es lo dicho por uno de los representantes de esta ONG, de Sintra ONG, que precisamente hace el llamado a la directiva de la institución. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo, para Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!